Nosotros hemos ayudado a los ayuntamientos a hacer obra pública en estos primeros 100 días, y no porque sea parte de una obligación los 100 días, no, no existe, sino para arrancar los gobiernos frente a su sociedad a hacer acciones gubernamentales. Y lo hemos hecho de manera generalizada y le hemos invertido cientos de millones de pesos en apoyo a los municipios. Pero un gobierno, cualquiera que sea, en los primeros 100 días, que son tres meses, lo que tiene que mantener es un nivel de estabilidad en todas las acciones gubernamentales. Lo demás es la ejecución de un plan de desarrollo municipal. Un plan de desarrollo planificado. Porque no va a ser un buen gobierno porque en 100 días haga cinco calles o tres calles. No, tiene que ser un gobierno, un plan de desarrollo municipal donde todas las acciones gubernamentales estén planificadas. Eso es lo que yo opino. Entonces, para mí, todos los gobiernos municipales del Estado están haciendo su mejor esfuerzo. Pero en un proceso de instalación de este gobierno, de sus gobiernos, de sus administraciones, y pronto veremos el fruto de la responsabilidad con la que se ejerce la autoridad en cada ámbito. Gracias.